Pues qué onda gente, cómo están, cómo se encuentran, oigan, qué me dirían si yo les digo que la PlayStation Vita día de hoy en justamente abril del 2022 está siendo más activa en contenido que la Nintendo Switch, efectivamente no entiendo por qué pero están saliendo más cosas a la semana para la PlayStation Vita que para esta consola que tenemos en la otra mano es impresionante sin contar que a ver muchas de las cosas que tenemos en la Switch ya están también por acá tal vez no completas pero por ejemplo un GTA San Andrés originalito de Android pues sí lo tenemos en la consola PlayStation Vita y bueno, un Cuphead que tampoco está completo también lo tenemos en la consola PlayStation Vita y qué creen, todo esto creado por los fans, todo esto creado por personas muy ajenas a Sony PlayStation y algo súper increíble, en este video vamos a estar viendo todas las cosas nuevas que han estado saliendo todas estas dos o tres semanitas para la consola PlayStation Vita así que no te lo pierdas porque realmente hay muchas cosas que son impresionantes y muy pero que muy destacables obviamente la Nintendo Switch sigue siendo una consola muy buena después les quiero hacer un videito de mi experiencia después de unos cuantos años de tenerla vale la pena comprarla o mejor es decantarte por una consola PlayStation Vita pues bueno, vamos a verlo ya mismo en este video o bueno, en otro video pero en este video vamos a ver todas las cosas nuevas que han estado saliendo para la consola PlayStation Vita así que bueno, ya estamos por aquí por pantalla, les presento a la página de páginas a la mejor página para ver todas las actualizaciones y novedades y que pueden ustedes estar disfrutando y descargando sin ningún tipo de problemas y completamente de forma gratuita pues bueno, VitaDB es la página por excelencia y déjenme decirles que desde hace unas cuantas semanitas han salido prácticamente desde, déjenme ver, déjenme ver desde prácticamente aquí hasta arriba han salido todas estas cosas nuevas para PlayStation Vita efectivamente, hemos tenido actualizaciones del Crazy Taxi que ya funciona perfectamente hemos tenido ports nuevos como Undead Slayer que ya lo tienen en este canal hemos tenido una serie de emuladores nativos para la consola completamente increíbles de Super Nintendo, de Nintendo de lo que viene a ser máquinas arcade y demás vatos, es una cosa impresionante de contenido lo que tenemos y vamos a comenzar porque si no, no vamos a acabar en primer lugar, bueno aquí en primer lugar me dio un error de internet porque mi internet a veces así es, como que se le va la onda, llega y se va pero bueno, en primer lugar un plataformero simple de Fear Person Shooter que realmente es muy bueno yo no lo he probado, quisiera probarlo tengo un montón de cosas que he subido al canal que se me está complicando, me están dejando ustedes más tarea que mi propia universidad pero bueno, es bonito que tengamos tantas cosas y como les digo, hoy vamos a resumir todas así de una forma muy sencilla me voy a pasar a este otro lado porque al parecer no me están viendo muy bien y bueno, o no están viendo muy bien las fotos este está muy chido, la verdad tiene unos gráficos muy bonitos y es un plataformero muy simple por si lo quieren descargar, ahí está el WPK todo esto lo pueden descargar desde Vita Homebrew Browser o desde VitaDB sin ningún tipo de problemas pero hay algunos que si van a necesitar datos yo se los voy a ir a estar diciendo cuáles si necesitan datos pero por ejemplo este no necesita ningún tipo de datos simplemente descargas el WPK y listo a disfrutar hermanitos así que bueno, vámonos con otro porque aquí tenemos uno que este sí quería hacerle yo el review tal vez se lo haga pronto es Super Mario Kart es un juego así como mal hecho de Mario Kart obviamente aposta, lo hicieron aposta mal hecho pero vean que está muy chistosa textura súper de mala calidad los dibujos ahí peor que en Paint entonces es como una burla podríamos decir del Mario Kart pero está muy divertido si lo quieren probar, ahí está también tengo pensado traérselos al canal después comenzamos con uno que ya se los había traído hace poquito que es un juego increíble tienen el tutorial en mi canal con los archivos y todo lo que necesitan este sí necesita archivos de datos entonces vayan al tutorial que tiene en mi canal Word of Goo es buenísimo de verdad buenísimo es uno de los juegos a los que más horas le he metido en toda mi vida realmente y se los metí en el Wii porque bueno era de lo poco que había gratuito en el Wii y por eso estuve ahí como dándole machín y es de verdad señor señor juegazo recomendadísimo para que vayan y lo descarguen después tenemos Hackback que este videojuego al parecer es una corta novela visual de hecho les voy a traducir un poquito aquí para que vean de qué trata en pocas palabras es una novela visual que trata acerca de confianza el autosabotaje y los ciclos interminables juegas como un conductor que pasa una carretera en una montaña a altas horas de la noche cuando ves una autopista señalándote más autostopista what the fuck señalándote más adelante la forma en la que procedes bueno bueno ahí está por si lo quiere leer novela visual hay muchas novelas que han estado saliendo novelas visuales como se pueden dar cuenta incluso en varias partes en la parte de arriba tenemos ahí son muchas novelas visuales yo no soy amante de las novelas visuales yo sé que muchos de ustedes sí así que por eso las incluyo por ahí después tenemos otra novela visual como se pueden dar cuenta que esta ya es una novela visual un poco más sexosa un poco más mayores de 18 ustedes sabrán si quieren descargarla en playstation vita también tenemos este tipo de videojuegos así que pues ahí se los dejo pesa solamente 13 megas y no necesita instalación de datos solamente la vpk entonces por ahí está muy cool quiero también hablar sobre los emuladores nativos que han estado saliendo emuladores muy pero que muy buenos el primero que tenemos es el de super nintendo que es un emulador de multiplataforma del sns 9x uno de los mejores emuladores de super nintendo y realmente está funcionando muy bien y es muy sencillo de utilizar que reconoce los juegos sin problemas entonces pues ahí te lo dejo también ocupa los data files y la vpk nomás descargas ambos y los instalas también después les puedo traer tutorial como les digo tengo un montón de tarea para ustedes o bueno para mí de ustedes entonces tal vez pronto lo traiga tenemos otro que es el de nintendo o sea no el de super nintendo sino el de nintendo original ahí lo tienen está muy cool también necesita solamente la vpk por lo que estoy viendo por ahí y aquí tenemos otro que es el de consolas más arcades las maquinitas de toda la vida pues bueno ahí está también por si lo quieren descargar solamente la vpk y ya lo pueden jugar a la perfección lo extraño es que ya te pone acá hasta las carátulas y demás necesitamos un videito de esto hermanos después tenemos this is what I'm on my que esto también ya tienen el tutorial completo en mi canal por si lo quieren ir a ver e instalar necesitas datos entonces pues bueno ahí te dejo los datos y el videojuego completo para que lo descargues videojuego un poco obscuro un poco así como tenebrosón en el sentido de que tienes que ir y sobrevivir a un post apocalíptico mundo super rarongo está muy cool se los recomiendo muchísimo y aquí tenemos 8 bit bayonetta que este videojuego realmente es destacable está muy cool está en steam y bueno lo portearon a la consola playstation vita videojuego muy pero que muy bueno se los recomiendo mucho bayonetta pues es una es una persona muy simpática que realmente tiene unos outfits muy simpáticos y están muy cool por no decir otras cosas como se pueden dar cuenta pero bueno ahorita están saliendo muchos juegos así no entiendo por qué como que andan muy cachondotes los creadores de todo esto y como no también decirles antes de irme que si ustedes quieren estar al momento de todo lo nuevo les recomiendo muchísimo que busquen nuestra a ver a ver si me aparece ahora si nuestro es que el internet el internet me está fallando no entiendo por qué nuestra comunidad de playstation invita a phoenix reborn que es una comunidad que está siempre siempre activa y de hecho joe williams es el que se encarga prácticamente de mantenerla activa que nos dice que increíble novedad nueva versión de dinocrisis totalmente en español nos pone ahí unas cuantas capturas para que lo disfrutemos para que lo gocemos como les digo y esto es miren miren cuando se publicó ayer a las 9 de la noche vatos está así 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 y es por lo que los digo que realmente todo esto está saliendo en prácticamente estas semanas miren 2022 el 4 el día 3 el día 3 o sea es increíble el día 2 están saliendo prácticamente todos los días cosas nuevas y es lo que yo digo vato pues si obviamente son cosas muy sencillitas y me van a decir en los comentarios vato esto no se eso no se le va a parecer a nada a los videojuegos que salen en nintendo switch claro que no vato pero bueno igualmente están saliendo cosas muy pro que muy nuevas en la consola playstation vita y están saliendo más a menudo que la consola nintendo switch es algo que realmente me parece impresionante y que como les digo si te quieres enterar de absolutamente todo ve a seguirnos ahí en nuestra comunidad de playstation vita phoenix reborn te van a pedir que contestes tres preguntitas una vez contestando esas tres preguntitas vas a poder entrar y vas a poder ver de todo tal vez si no ves muchas publicaciones es porque ya existen por ejemplo que quieres un god of war para playstation vita simplemente escribe god of war y automáticamente te van a aparecer todas las cosas por ejemplo en este caso lo que yo subí del god of war collection definitive edition mejorada que te permite jugarlo hasta 40 45 fps en algunos escenarios hasta 60 cuadros por segundo aumentar la calidad me explico todo esto todo absolutamente todo ya lo tienen en mi canal y aparte en este como en este grupo entonces ya es cuestión de que tu busques que sabes que que me gusta muchísimo el dragon ball porque yo se que muchos siempre me piden oye que paso con dragon ball pues bueno aquí simplemente busquen dragon ball y aquí les van a empezar a ah caray dragon ball le puse con razón no me aparecieron cositas aquí les van a aparecer todo lo referente a lo dragon ball las mejoras por ejemplo de tristán que hizo aquí lo de shin budokai 2 bueno bueno hay de todo mi video de la beta 3 y demás es una cosa impresionante de contenido que de verdad no te debes de perder cualquier cosa que se te ocurra simplemente búscalo en nuestro grupo de playstation vita y ya más de alguna persona lo ha de ver compartido desde hace mucho tiempo es lo que tenemos en nuestro grupo que realmente tal vez no seamos tantas personas como nos gustaría somos aproximadamente 7000 personas pero de algo que no nos queda duda es que definitivamente tenemos el mayor catálogo de datos de novedades de noticias de aparte de videojuegos en general de playstation vita en nuestro grupo somos realmente el grupo con más catálogo entonces pues bueno para que te unas es completamente gratis no nos llevamos ni un solo peso de esto de verdad se los aseguro tampoco los miembros nadie se lleva dinero estos sin fines de lucro simplemente para apoyarnos y disfrutar de lo grande que es esta preciosa consola yo soy administrador por ahí yo soy de las personas que te acepta y que no te acepta entonces para que tengas eso muy presente a veces me ponen por ahí saludos SR1 y los acepto al toque entonces pues nada gente ya no quiero abarcar más de este video porque se me está haciendo muy largo ya les conté todas las novedades de todas estas semanas más aparte les recomendé el grupo donde pueden buscar todo lo nuevo y esperar las próximas cosas que se puedan llegar a venir sin más ni más yo soy SR1 de verdad muchísimas gracias por haber visto este video pronto les traeré un videito de la Switch porque me lo han estado pidiendo de qué es lo que pienso la Switch después de unos cuantos años y bueno la presión vita sigue aquí activa como todos todos los días cuídense mucho por favor un besote un abrazo adiós adiós un besote un besote ¡Gracias!